¿Qué es lo que se hace? La historia me enamoró desde el principio, mi personaje es un buen regalo y estoy intentando no defraudar a este buen regalo que me han hecho. Yo no sería capaz, no quiero decir que es algo más difícil la comedia que el drama, porque creo que en esencia es lo mismo, que es transmitir, decir la verdad y que llegue y convencer. Esa es la labor del intérprete, del actor. Entonces yo sí utilizo, porque mi formación es de clown, de cómica, entonces sí utilizo eso para cualquier cosa. Entonces no quiero valorarlo, yo estoy haciendo sobre todo lo que me levanto por la mañana para hacer mi trabajo lo mejor posible, ni cómico ni dramático. En este caso concreto está muy bien escrito, y si está bien escrito y está bien dirigido me tengo que preocupar menos. Y es verdad, en este sentido yo no tengo que forzar la máquina para hacer de malo, ni incluso justificarme de que soy malo. Ahora mismo me hacían una pregunta sobre, es un hombre que tiene amante. En este caso, por la historia del chatarrero, es un hombre ambicioso y entonces cree que se merece tener ese amante. Y no más, no hay justificaciones y el actor no tendría que tenerla, está escrito. Pues el chatarrero es un hombre que se ha hecho a sí mismo, es importante en la historia que no es de este barrio, no es del barrio de Tetuán, y es un hombre ambicioso. Bueno, como no ha tenido nunca nada, cuando ha tenido algo es porque lo ha luchado, y descubriendo que luchando e incluso llegando a las manos o incluso a la sangre, va a conseguir lo que quiere es lo que va a hacer, por encima de todo.